¡Hola, hola! Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy te voy a mostrar cómo dibujar esta pose que estás viendo en pantalla, así que acompáñame. Para comenzar entonces vamos a determinar la línea de los hombros, la dirección que queremos que tengan los hombros, la clavícula. Y esta línea central es esta línea de movimiento, es básicamente el centro del cuerpo. Esta va a ser una postura que es de tres cuartos. Mira que la cadera la hice también en diagonal para darle movimiento a la cadera. Y ahorita voy a representar el busto por ahora con un par de círculos y voy a estar haciendo líneas que se van a unir de forma muy básica. Este método se llama estructuras, es mi método y es el que me gusta explicarle siempre porque es muy sencillo y muy práctico. Entonces en este método pues básicamente todo lo hacemos primero en líneas muy rectas como muy estructurales. ¿Listo? Aquí por ejemplo para la pierna, entonces ¿cuál es el centro de la pierna? ¿Cuál es esa dirección que quiero que tenga la pierna? Y para rodillas voy a hacer óvalos grandes y para los tobillos óvalos más pequeños y para el talón un óvalo más grande. Eso también me permite darle como forma al pie. Fíjate que incluso como los voy a hacer con tacones de una vez estoy haciendo unos triángulos. Y lo mismo pasa en las piernas cuando queremos hacer una curva a veces es difícil, no sé si te pasa como que las curvas quedan raras o quedan demasiado pronunciadas y eso es porque no tenemos antes una estructura como esta, ¿sí? Por eso igual en la parte de codos, muñecas, siempre hago círculos. Y estos círculos no los hagas unos punticos chiquiticos, no. Haz el círculo del tamaño que va a hacer la muñeca porque la idea es que unas los puntos, ¿no? Eso es importante. Y lo mismo para el otro brazo. El otro brazo en este caso va a estar más escondido. Y mira que el truco de la clave de tres cuartos es que la parte izquierda en este caso, o sea, si miras al dibujo de frente, es mucho más angosta que la parte derecha. Eso hace que el cuerpo se vea como girado, ¿sí? Entonces mira que por esa línea central que hicimos al inicio, la parte izquierda, se va a ver como si fuera más corta que la parte derecha, ¿no? Aquí, bueno, aquí tenemos la cara. Si esta es la primera vez que estás viendo este canal y no me conoces, me presento, soy Laura Paez, pero si es la primera vez que dibujas un figurín, me encantaría, uno, que me escribieras, es la primera vez que dibujo un figurín y que me dejes saber cómo te fue. Y dos, te recomiendo que veas el video que está en las tarjetas porque en este video vas a ver cuáles son las proporciones, dónde va cada parte del cuerpo. De todas maneras, sí o sí te recomiendo que descargues esta plantilla porque de esa manera la puedes tener en tu casa, puedes ir practicando, puedes entender un poco más también y cómo interiorizar dónde va cada una de las partes del cuerpo. Ahora lo que estoy haciendo acá simplemente es ya delinear, entonces por eso lo hago ya con otro color. En tu caso puedes usar dos colores distintos o también el lápiz muy suave para hacer la estructura. Y mira que ya en este paso es donde ya empezamos a corregir. De pronto me di cuenta, el cuello debería estar un poco más hacia la izquierda, entonces lo corrijo. Ya aquí es donde ya empiezo a hacer más detalles o empiezo a hacer curvas, pero recuerda que las curvas no van a ser súper súper pronunciadas porque si no se te va a ver muy extraño. La idea es que sean curvas muy sutiles. Mira por ejemplo, ahorita en las piernas tenemos una estructura que es un poco recta, pero ya en este paso es donde empezamos a suavizar esas uniones y empezamos a hacer como más curvas, siempre teniendo en cuenta la estructura y corrigiendo de pronto aquellas cosas que vemos y que decimos, bueno, ya esto podría ser mejor. Ahora, me encantaría que me contaras en los comentarios de este video ¿Es importante para ti dibujar o aprender a dibujar figurines? ¿Por qué sí o por qué no? Quiero escucharte y déjame saber si vas a practicar esta nueva pose. Un abrazo y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!